Y vamos a continuar nosotros en esta edición, bueno, teniendo en cuenta todo esto que nos contaba también el director del observatorio municipal. A estar atentos, a estar alerta y también lo importante es que dentro de cada uno de los ámbitos se trabaje de manera coordinada entre los gobiernos comunales, municipales, las áreas de control para estar alertas y atentos ante cualquier eventualidad que se puede llegar a dar. La naturaleza es la naturaleza, actúa como quiere, con estas nuevas tecnologías se puede prever un poco más qué es lo que puede suceder, pero bueno, entonces a tener esto en cuenta en cuanto a lo que se puede llegar a dar para las próximas horas. En la ciudad de Roldán nosotros estuvimos dialogando con María Teresa Carlomagno, ella es presidente de la Asociación Cooperadora del Hospital Rural Número 61. El próximo 29 de abril a las 19 horas van a realizar su asamblea también para renovar los cargos. Como insistimos siempre, en todas las instituciones que tienen que ver con las comunidades es importante la participación de todos y no estar en la cómoda de decir que participe el otro, que se ocupe el otro. Cada uno de nosotros también tenemos que aportar nuestro granito de arena. Comenta, como todas las instituciones, que el 2020 fue un año muy complicado, no pudieron realizar ninguna actividad para recaudar fondos. La palabra entonces de María Teresa Carlomagno. Es la asamblea anual que es para la renovación de autoridades. Ya el año pasado no pudimos hacerlo por todo el problema de COVID y este año, por lo menos afuera y teniendo precauciones, vamos a poder realizarla. ¿Qué día va a ser? El 29 de abril, ya el 29 de abril a las 7 de la tarde. En realidad, todas las personas que quieran venir, podemos necesitar nuevas, porque tenemos que renovar todos los cargos, así que cualquiera que pueda participar los invitamos. ¿Se presentan listas? No, no, no. Se arma la lista ahí. Una vez que estamos ahí, si alguien quiere traer una lista armada no hay problema, pero generalmente no. Nos reunimos y se eligen los que quieran participar, se vota si se quieren o no quieren y listo. ¿Puede participar un ciudadano común o aquellos que son socios? Y generalmente tienen que ser socios, pero también se pueden asociar después, una vez que quieran entrar ahí, se pueden asociar. La idea es que, bueno, la gente de Roldán se sume, ¿no?, de alguna manera. Sí, sí, eso es ideal. La cuota por ahora son 50 pesos, pero vamos a subirla a 100, porque con 50 más que no podemos hacer muchas fiestas y demás eventos para poder recaudar, así que estamos pobres, pobres. Este año ha sido complicado para la asociación, ¿no? Ah, y sí, ¿viste?, porque dentro de todo, ¿viste?, cositas hay que seguir comprando, que faltan otoscopios, que faltan oxímetros, que se rompieron los bolsos de la ambulancia, que había que cambiar el radiador, no sé qué es eso, pues siempre se rompe algo, ¿viste? Porque son papadas, pero hay que ir haciéndolos. Ahora, por ejemplo, estamos por juntar plata para hacer un, no sé cómo se llama en realidad, porque es como para grabar las conversaciones, ¿viste?, de las llamadas en el 107 y todo eso. Las de emergencia. Sí, pero no sé cómo se llama el equipo que hay que comprar, así que estamos buscando gente que nos hagan donaciones como para poder hacerlo, ¿viste?, porque hay muchas llamadas que te llaman y para hacerte broma y increíble, pero... Claro, bueno, esto sería un poco más serio, digamos, la atención. Para todas, sí, por lo menos para que quede registrado todas las llamadas que se hicieron, se hicieron o no se hicieron, porque después te dicen, yo llamé, no me llevaron el apunte, bueno, ahí va a quedar todo registrado, si llamaron, si no llamaron, o demás. Bien, eso es una buena herramienta. Sí, por eso sí que estamos, pero... Bueno, y el año pasado no se ha podido realizar mucho más que reponer este tipo de cosas que me decís que se rompieron. Sí, así que hay que ir haciendo así, pavadas, digamos, no, pavadas no, pero viste... No, todo suma. No sé, va haciendo falta. María Teresa, vos sos la presidenta en este momento, ¿vas a seguir participando de la comisión? Sí, 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 no creo que como presidenta, pero sí voy a seguir estando la comisión. Claro, se van a renovar los cargos. Sí, sí, sí. Y además puede ingresar gente nueva. Sí, 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 todos quieren entrar, no hay problema. ¿Tienen que ser mayores de edad? Sí, 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 va a ser de 18 años, por lo menos, pero ahora todo el mundo es mayor. Y además, bueno... Fijan a esas cosas, viste, hacer ese tipo de ayudas, cosas, los chicos no suelen aparecer. No sé si la salud, pero sí es bueno tratar de hacer un poco por los otros, viste, porque uno siempre se queja de las cosas, pero si no hace algo para mejorarlo, no sirve. Todas las asociaciones necesitan que la lleve gente adelante, viste, todo ese tipo de asociaciones sin fines de lucro. Entonces, es difícil que la gente quiera dar su tiempo y tal, así que todo el que quiera venir es re bienvenido. Así que... Bueno, repetimos entonces, esta asamblea para renovar los cargos, renovar la lista, va a ser el 29 de abril. ¿En qué horario y dónde? A las 19 horas. Todavía, por ahora, está pensado en el hospital, pero posiblemente vemos, depende de la cantidad de gente que quiera ir. Gracias. 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 Gracias.